Y yo sigo inocente, por culpa de amor, de silencio Besas como los viejos Porque quiero que no le va ¿Dónde voy yo? No quiero que no le va Lo he dicho Vale, y me digo, besas como los viejos No, besas como mi abuela, que yo a mi abuela le llamaba vieja ¿Y eso no es bonito? O mi abuela Oye, me gusta tu collar, todo lo que traes Te lo regalo ahora cuando me lo quites Aguantamos el tiro Y el collar y el reloj no será bueno, ¿no? Compruébalo, lo quieres ver Siéntate, anda, siéntate ¿Dónde estás? No se que tranquila, si no me compromete, no se que tranquila Yo no sé cómo se las apaña, de nada Te voy a decir una cosa El que quiera conocer a Andalucía Solo tiene que coger la lista de los pueblos donde actúa Marisol Porque te estás ganando dinerito, ¿eh? Algo ahí, cuando tú necesitas un préstamo algo Dímelo que haces capaz de tener algo guardado para ti O sea, tú es sucia Es mentira todo Es abuela todo después, nada Nada más que... ¿Está todo el reloj? Nada más que hago y empiezo aquí, mira Collar, el reloj, pelar, pelar, me quedo Escúchame, has sacado un temazo tan bonito Un nuevo single que nos vas a cantar luego Guerro de Valiente, un tema muy bonito Que está dedicado a los niños que padecen cáncer infantil Cáncer infantil ¿Por qué se te ocurrió? Mira, una historia que tuve de cerquita hace cinco años por ahí De un primillo mío que tuvo cáncer Y bueno, en ese momento no era yo capaz de afrontar aquello como vino, ¿sabes? No apoyé, no acompañé Y pasó el tiempo Yo tenía una libretilla en la casa Y veo de vez en cuando sortando algunas frasecillas, ¿sabes? Con las lágrimas Como sortando todo lo que yo tenía, ¿no? Hasta que, con el paso del tiempo Hace poco cogí la libreta Y digo, esto es el momento de esta canción ¿Y salió la canción? Guerro de Valiente ¿La de Sevillana? La de Sevillana La va a cantar esta noche La final del programa Porque tú vienes esta noche A sorprender a una maravillosa Que ha protagonizado Una de las cámaras ocultas de esta noche Brutal Pero la otra protagonista la vamos a recibir A mí me gusta mucho cuando caen los compañeros de la casa Porque todo el mundo va como muy seguro Por los pasillos de Canal Sur Diciendo, a mí no me va a tocar Y te toca Y ella la ha tocado Ella pensaba Yo me estoy en los carnavales Yo para arriba, yo para abajo En Andalucía directo 10 años Así como el que no quiere la cosa ¡Caí! Con todos vosotros ¡Paz Santana!